Hola, buenas, pues aquí DigiSenivas y estamos con el primer vídeo de una serie que quiero hacer de reacciones a vídeos de beatbox, ¿no? Y para empezar, había escogido la final por equipos del Campeonato de Francia, que es Meriwam contra Drop the Mic. Y esto fue el 16 y el 17 de diciembre en La Place, en París, organizado por Beatbox France. Aquí podréis ver todos los links del vídeo del canal en la información del vídeo. Y nada, pues vamos a ello. Esto es decir que en los Campeonatos de Beatbox hay varias modalidades. Está la de Beatbox solo, ¿no? Que es uno contra uno. Pueden ser dos contra dos. Y en este caso es con la variedad por equipos, que es cuatro contra cuatro. Vamos a ver el vídeo. Primero sale en Drop the Mic. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!